El sábado 29 el gobierno ruso suspende su participación dentro del acuerdo que tenía con Ucrania tras la denuncia de un ataque terrorista contra los barcos de guerra rusos. El accionar provocaría que Ucrania no pudiera exportar cereales a los países pobres, alimento fundamental. Esto crearía nuevamente una crisis alimentaria. El acuerdo pactado en Turquía por ambos países permitiría que 20 a 25 millones de toneladas de cereales pudieran movilizarse dentro del Mar Negro, pero esto se vería afectado con el cierre de las fronteras rusas para los ucranianos. El accionar sería reafirmado por Sergei Lavrov, ministro del exterior, al mencionar que habría una participación británica y ucraniana contra los barcos rusos que se encontraban en el Mar Negro. Sin embargo, se desataría la duda en el momento que Reino Unido negaría su participación. El ministro ucraniano Mitro Kuleva desmitiría lo mencionado por Kremlin. Solo sería un pretexto para bloquear el pase ucraniano ante la suspensión que tiene Rusia para movilizar sus exportaciones. A pesar de las declaraciones dadas por el mismo ruso, el ucraniano tiene altas expectativas, esperando que el paso de las exportaciones se pudiera dar hasta el 22 de noviembre, día en que el acuerdo termina. El último movimiento realizado por el país ruso dejaría a millones de personas sin un alimento fijo. Hay una urgencia fija, muchas personas entrarían en una etapa de hambruna aguda que sigue siendo consecuencia del bloqueo de exportaciones rusas.